Hay poder en la sangre que fluyó por amor Hay poder en la sangre que derramó Hay poder en la sangre que fluyó por amor Hay poder en la sangre que derramó Tu sangre me transformó 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 Estoy aquí Estamos desesperados Señor No estamos conformes con lo que estamos viviendo No estamos conformes con lo que está sucediendo en este país No estamos conformes Señor Dile, estoy aquí Vamos, vamos, vamos Estoy aquí Dilo, dilo Desesperado por ti Amén 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 Te sanan enfermos Con tu poder Queremos de ti Quien hablamos de ti Espíritu Santo Esperamos por ti Te clama tu gloria Esperamos por ti Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Quien es de lugar Oh ven Señor Espíritu Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Lleva a este lugar Señor Cuando tu gloria Cuando tu gloria Dios Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos Salgan enfermos Con tu poder Ven 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 Amos tu iglesia Dios Ven 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 quiero seguir viviendo las mismas situaciones, no quiero seguir viviendo en las mismas situaciones sabes que un toque del Espíritu Santo de Dios va a cambiar tu vida hoy por fuego por fuego si Señor yo necesito tu fuego por 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 fuego Adoremos al Espíritu Santo. Adoremos a Jesucristo. Adora al Padre. Adoremos a Jesucristo. Adoremos a Jesucristo. Amado, Santo Espíritu, espero en Ti, Santo Espíritu, espero en Ti, Santo Espíritu, espero en Ti con fuego. Amado, Santo Espíritu, espero en Ti, Santo Espíritu. Amado, Santo Espíritu, espero en Ti, Santo Espíritu, espero en Ti, Santo Espíritu. Amado, Santo Espíritu, espero en Ti, Santo Espíritu. Amado, 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 Santo Espíritu. Gracias por ver el video. La bala Santa, la bala Santa. Lléname, lléname con tu amor Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, salgan enfermos con tu poder Lléname, lléname con tu poder Espíritu Santo, devuélvelos de ti Te llaman tu odia Y esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo ven, ven, ven Espíritu Santo ven, ven, ven En este lugar Escucha En el nombre de Jesús Todo espíritu de derrota Todo espíritu de frustración Levanta tus manos Si has estado viviendo sistemáticamente en frustración En derrota y estás enojado contigo mismo Levanta tus manos Este es el momento Hoy se acaba ese lugar de aflicción Y hoy el Espíritu Santo resucita tus sueños Pastor, ministro que estás aquí Él es el que puede En todo poderoso quiere llenarte Levanta tus manos En el nombre de Jesús Echamos fuera toda derrota Toda frustración Todo espíritu apocado Toda incredulidad se va de mi vida Hoy Señor vengo delante de ti Humillado y contrito Espíritu de Dios abre Señor Derrama tu espíritu Todo temor Todo temor Todo temor se va Todo temor al fracaso Todo temor a la muerte En el nombre de Jesús Todo temor Todo temor al diablo Se va en el nombre de Jesús Tus puertas De la vez no pueden prevalecer Contra la iglesia En el nombre de Jesús Espíritu Santo El sol libre Vamos Declávate libre Declávate libre Jesús lo ha dicho ya Espíritu Santo Ven 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 Y en este lugar Cuando tu gloria Ven Ven Cuando tu gloria Desciende a un lugar Toda la tierra Que viene a morir Todos Resucitan los muertos Ven 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 Queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo Devuélmenos en ti Derrama tu gloria Esperamos Esperamos por ti Ven Espíritu Santo Ven Ven, ven, Espíritu Santo Ven, 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 ven Ministra a los Espíritu Santo Nadie se quede sin un toque de Dios Nadie se quede sin un toque de Dios Si no has pasado, pasa aquí al frente Levanta tus manos Si no quieres pasar, recibe donde estás Precioso Espíritu de Dios Precioso Espíritu Santo Precioso Señor Precioso Señor Toca cada persona, Señor, aquí en este lugar Toca cada pastor Toca cada ministerio, Señor Señor, un toque tuyo Una palabra tuya, Señor Y mi siervo sanará Una palabra tuya, mi vida será cambiada y transformada Anímate a pasar Anímate a pasar, es importante No puedes venir y salir igual Este es un cambio en tu vida, un cambio, un par de aguas Anímate a pasar Aquí está la misericordia de Dios Aquí está la salud de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está la sanidad de Dios Gracias, precioso Espíritu Santo Levanta tus manos Díselo Mi vida Y llena mi alma Y llena mi alma Y llena mi alma Y llena mi alma Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, precioso, Señor. Hermosa la presencia de Dios. Hermosa la presencia. Hermosa la presencia. Gracias, precioso, Señor. Busqué a Jehová y Él me huyó. Gracias, Señor. Díselo a Él, díselo a Él. Y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me huyó. Y me libró en todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me huyó. Y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová. Busqué a Jehová y Él me huyó. 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 No hay vergüenza para mí No hay vergüenza para mí No, 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 no No hay vergüenza para mí Salmo 34 Ni para mis hijos Ni para mi casa No hay vergüenza No hay vergüenza No hay vergüenza para mí No, 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 no No hay vergüenza para mí No, 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 no Ni para mis hijos Ni para mi casa No hay vergüenza Los que miraron Para Él Fueron alumbrados Todos los varones Y toda vergüenza De su rostro Fue quitada Los que miraron a Él Fueron alumbrados Fueron alumbrados No hay vergüenza No hay vergüenza para mí No, 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 no No hay vergüenza No, 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 no Ni para mis hijos Ni para mi casa No hay vergüenza Los que miraron a mí Los que miraron Los que miraron Los que miraron ¿Cuántos hay? Hoy mirando la luz de Dios La revelación de la palabra Fueron alumbrados Fueron alumbrados Los que miraron Los que miraron Yo soy de los que miraron Los que miraron Yo también, Señor Los que miraron Yo puedo ver Tu luz admirable Los que miraron Los que miraron Los que miraron Los que miraron Fueron alumbrados Sabes Las primeras palabras Que oyó el hombre No fueron palabras de comunicación Fueron palabras de bendición Bendito sea tu entrar Tu salida Amén Bendito seas en el campo Bendito seas en el campo En la ciudad En la ciudad En el fruto de tu bien En la cría de tus vacas En la tierra y en tus manos En tus finanzas En tus hijos En tu miserio En tus iglesias En tus finanzas En tu iglesia En tu familia Bendito, bendito, bendito Bendito, bendito El rostro de Jesús Resplandece Resplandece Amén Recibe Recibe la bendición Resplandece sobre ti Sí, Señor Resplandece 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 Levántate Resplandece Jesús sobre ti Toda maldición en tu vida En el nombre de Jesús Gracias Resplandece 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 Tengo tu bendición Ya no hay más maldición Tengo tu bendición Ya no hay más maldición Tengo tu bendición Porque Jesús Resplandece Gracias Señor Dile Señor gracias Porque Cristo me redimió De toda maldición Levántalo y dilo Cristo me redimió De toda maldición Hecho por mi maldición Porque está escrito Maldito todo aquel Que es jolgado de un madero Para que la bendición De Abraham Dilo Para que la bendición De Abraham Venga sobre mi vida Ahora En el nombre de Jesús Hay una sola bendición Es la bendición Del Edén Es la bendición De Noé Es la bendición De Abraham Es la bendición Del Padre Que cae ahora Sobre ti Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Dilo que me bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Jesús Da un aplauso Da un aplauso Al Señor Hay bendición En todo lo que haga En todo lo que me mueva Hay bendición Hay bendición Hay bendición Hay bendición Y te bendeciré Y serás bendición Pon la mano Sobre la persona Que está junto de ti Pon la mano Y dile Y te bendeciré Y te bendeciré Y te bendeciré Y serás bendición Y te multiplicaré Y bendeciré Y bendeciré Y bendeciré Y bendeciré A los que te bendeciré Oh 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 Oh